bienvenidos al canal vamos a preparar una masa para pizza deliciosa y muy fácil de hacer y los ingredientes para la masa son 400 gramos de harina todo uso una cucharada de levadura granulada una cucharadita de sal 250 mililitros de agua tibia aceite esta masa no necesita nada más es más que suficiente lo que tenemos en pantalla teniendo todos los ingredientes medidos pesados vamos a comenzar en un recipiente amplio agregamos los 400 gramos de harina todo uso la cucharadita de sal la cucharada de levadura granulada movemos muy bien y agregamos los 250 mililitros de agua ya teniendo todo nuestro mesón limpio procedemos a colocar nuestra masa en el mesón en nuestra mesa de trabajo y comenzaremos a amasar durante 10 a 15 minutos de esta manera con la palma de la mano si estás amasando y se te pega un poco de las manos o del mesón puedes utilizar solo un poquito de harina nada más después de haber sacado brazos durante 10 minutos ya está lista realmente es exhausto cansa mucho pero si se puede ahora en el recipiente que utilizamos al principio agregaremos un poco de aceite en el fondo esparcimos muy bien y colocaremos la masa allí para llevarla a fermentar durante en mi caso duró 45 minutos pero tú puedes dejarla hasta 5 horas estaba haciendo la pizza muy tarde era de noche imagínense entonces solo leudó 45 minutos regresando con la masa ya transcurrieron 45 minutos la dejé en mi closet cerré la puerta para que estuviera en un lugar cálido y ésta leudará muy bien del transcurso de la habitación a la cocina se desgasificó la colocamos en nuestra mesa de trabajo espolvoreamos un poco de harina y desgasificamos solo unos segundos la pesamos y peso 700 gramos la voy a dividir en dos aquí todo depende de ti si quieres hacerla más pequeña o más grande todo también depende de la bandeja en donde la vamos a hornear mientras más grande va a quedar más delgada ahora vamos a realizar la pizza viendo todos los ingredientes listos ahora vamos a hacer nuestras pizzas esta bandeja la improvisé con una lámina de hierro simplemente la forré con papel aluminio desechable hay que ser creativos ahora le agregamos un chorrito de aceite y espolvoreamos un poco de harina para poder esparcir nuestra masa y poder hacer esta pizza deliciosa así como vemos en pantalla vamos a esparcir muy bien no necesitas el rodillo simplemente con las manos vamos a esparcir perfectamente ya teniendo la masa bien estirada ahora en las orillas vamos a hacer esta forma por todo alrededor que fácil es no necesitas tener una bandeja espectacular una bandeja profesional no hay que usar lo que tienes en casa utilizamos una bandeja de tortas agregamos un poco de aceite espolvoreamos harina colocamos la masa en el centro en forma de bola como ya le hicimos al principio y esparcimos muy bien así tal cual no necesitas rodillos simplemente con las manos ella va cediendo y miren queda súper bien súper deliciosa les encantará de verdad espero que la preparen en sus casas que me dejen comentarios bonitos si tiene sugerencias si tienes alguna duda me lo puedes dejar abajo en los comentarios ustedes saben que con mucho cariño siempre les estoy respondiendo todos todos los mensajes todas y bueno amigos esto fue todo por hoy espero preparar esta deliciosa masa para pizza en tu hogar si te interesa ver cómo realice esta pizza paso a paso te dejaré en la descripción de este vídeo el link gracias por estar aquí una vez más no olvides darle like suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo